Vamos con los ingredientes del pollo, que son muy sencillitos, pollo estilo moruno. Tenemos aquí un pollo campero y he pedido en la pollería que nos lo corten en trozos muy, muy pequeñitos. Esto es una maravilla, podríamos rehogarlo, dorarlo con ajitos y ya estaría para chuparse los dedos. Pero atención que vamos allá con los ingredientes del guisote. Ajo, cebolleta, caramelizaremos el bulbo y dejaremos para el final el tallo como ya es tradición en la pre-limonera. Pimiento verde, poned un par o tres pimientos verdes dependiendo del tamaño y medio litro de caldo de ave. Por aquí, esta combinación es la que va a dar el toque moruno y mágico a la receta. Laurel, ras el hanut, que me gusta pronunciarlo así porque para que parezca que tengo idiomas, querida. Almendras, crudas y marconas, pistachos, los pelaremos, haremos ese pequeño esfuerzo. Ponemos también, no queremos acabar como Mikel Erenchun o como yo mismo, que también tengo los dientes igual. Pasas y aceitunas negras. Y por aquí tenemos orejones de albaricoque. Muy olvidados pero muy a reivindicar. Ahí tenemos, ¿veis? Yo también soy Mikel Erenchun. He tenido algún pequeño accidente y me quedé ahí con las palas un poco... No sé, oye, yo pregunto de vez en cuando, ¿qué hago? ¿Me las arreglo o no? No, hombre, no, que te dan personalidad. Y digo, pues qué bien, oye, así da gusto. Con amigos así, al fin del mundo. ¿Me voy a poner pelo? No, hombre, no, que te voy a dar personalidad. De momento no me ha hecho falta, pero el día que se dé espero que me digan lo mismo. Venga, vamos al lío. Tenemos por aquí pollo que hemos pedido troceado pequeñito. Entonces vamos a poner cantidad más que generosa de sal. Ya sé que cuando pongo la sal aquí vais a decir, pero qué barbaridad de sal. Pero tened en cuenta que aquí hay un pollo que pesaba casi dos kilos. Con lo cual, imaginaos la cantidad de sal que hace falta para esto. Pues bastante, hay que ser generosos. Y sobre todo trocitos pequeños, ¿vale? El espinazo, que es esa parte de la columna. Yo soy partidario de decir que te la quiten y guardarla para un caldo. Porque hay chicha. Bueno, la hay, pero casi prefiero guardar eso para un caldico de pollo. Y para hacer el caldico de pollo de esta receta o para cualquier otro, ¿vale? Y así aprovechas. Y ahora introducimos nuestras manos limpias y le damos un masajito relajante al pollo. Y que, oye, parece que no, pero nosotros también nos relajamos haciendo estas cosas. A menos que seas muy niquitoso. No hay ningún problema. Niquitoso. Qué bonito adjetivo calificativo. Estará aprobado eso por la RAE. Niquitoso la palabra. Ahora nuestro equipo de investigación, departamento RAE, nos dirá si la palabra niquitoso, que es algo que decimos mucho, por lo menos en Aragón, no sé si en el resto de España también, pues está aprobado por la RAE, aparece. No sé, no tengo ni idea. Se me ha planteado ahora y así os lo traslado. Muy bien. Sazonado, salpimentado el pollo, tenemos aquí la cazuelica. Bueno, ya sabéis que los árabes cocinan, en el mundo árabe tiene una olla de forma cónica, preciosa, muy bonita. Solo por tenerla merece la pena por decoración. Pero luego, aparte también, hombre, aparte del postureo en Instagram, sirve para cocinar y muy bien, además. Su tapadera es muy cónica y muy alargada. Parece como un volcán, digámoslo así. Se me ocurre esa comparación. ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Por qué tiene esa forma? Bueno, pues porque todo el vapor que sube, que evaporan los guisos, que hacen en ella, o el cuscús o lo que sea, sube y con la forma cónica que tiene, vuelve a caer. Es decir, al final viene a ser una olla bastante hermética o en la que se aprovechan hasta el último de los jugos. No evapora. Nosotros podemos imitarla muy fácilmente, ¿vale? No será lo mismo, que nadie se ofenda, por supuesto, pero podemos tener algo bastante similar, porque al final se trata de hacer una especie de olla express en la que puedas cocinar a fuego suave. Vamos a ver que no es tan difícil como parece. Si queréis compraros una, yo tengo una en casita, la verdad, y mola mucho. Pero sí que es cierto que ya hay un momento que no sabes de dónde meter todo en casa. Así que vamos a fabricarnos una muy efectiva también, ¿vale? Venga, ponemos ya el aceite, ya estaba, y ahora ponemos el pullastre. Lo tenemos. Ese crepitar es maravilloso. Yo me quedo muy tranquilo cuando lo oigo. Y es la banda sonora de una cocina. Ese sonido del aceite tostando los alimentos. Muy bien. Fuego a tope. De hecho, le he puesto el turbo porque acabo de meter un pollo campero que ya ha llevado un rato fuera del frigo, pero que aún así aún estaba un poco fresquito, con lo cual la bajada de temperatura es grande. Por eso siempre digo que las inducciones y el fuego están bastante guay, tienen mucha potencia, y sobre todo la inducción tiene una potencia tremenda. Y es una forma de cocinar y me gusta mucho. Mira que los cocineros somos siempre de... Como el fuego no hay nada. A ver, el fuego tiene grandes ventajas, pero la inducción para mí es maravilloso y encima es un invento zaragozano. Que sepáis que, no sé, un altísimo porcentaje de las inducciones que se usan en el mundo se fabrican en Zaragoza, con el sistema que se inventó en Zaragoza. Así que, o por lo menos que se desarrolle en Zaragoza, con lo cual, mola mucho también, ¿no? Saber, ser conscientes de que hemos hecho algo para sentirse realmente orgullosos, ¿eh? Vamos, en casa sí que es cierto que hay gente que sigue cocinando con gas, pilla su encanto, y yo os digo una cosa, sinceramente. Yo como cocinero profesional, cuando empecé en La Pera, no había cocinado con inducción nunca. Todavía no era tan habitual, es que ya hace unos añicos. No era tan habitual tenerlas en las casas, y yo en la cocina, pues obviamente, fuegos. Y al principio decía, ay, me está costando acostumbrarme. Os prometo que a la segunda semana yo ya me había acostumbrado. Y decía, bueno, esto es como mínimo, igual a la hora de cocinar, más luego mil veces más fácil de limpiar, que en una casa yo creo que es fundamental, ¿no? Porque mantener los fuegos limpios en una casa, como que cuesta un trabajito. Esto, oye, que un día te da pereza y no lo limpias al máximo, no pasa nada. Al día siguiente lo limpias y está como nuevo. Pero el fuego sí que es de limpiar todos los días, o al final acaba eso. Vamos, bueno, ya sabéis de lo que os hablo. Que acaban los fuegos limpios, vamos. Ponemos por aquí el pollico. De vez en cuando le vamos a ir dando vueltas. Y vamos trabajando. Vaya soflama que me he soltado en favor de las inducciones. Pero como es así como lo siento, así os lo digo. Tenemos cebolleta y vamos a hacer la separación limonera ya de siempre. Vale, tallo por aquí, bulbo por acá. Entonces el tallo para rematar el plato y el bulbo para cocinar, ¿vale? He puesto dos, vamos a por la tercera, por aquí. Esto es. Y yo creo... Sí, creo que con estas tres tenemos suficiente porque son bastante hermosas. Entonces vamos a ir cortando en juliana todo lo que nos hace falta. La cebolleta, el pimiento verde. El ajo lo he laminado, así que nos espera un ratito de cuchillo. La filosofía va a ser lo de siempre. En la misma cazuela en la que estamos dorando el pollo, caramelizaremos este sofrito de ajo, cebolla y pimiento verde. Que no me gusta el pimiento verde, iranzo. Pues no le pongas pimiento verde. No pasa nada, ya estoy otra vez con la vocecita esa. No pasa nada, no le pongas. Es completamente opcional. Si no te gusta el ajo, lo mismo. Si no te gustan las especias, igual este no es tu plato. Igual deberías hacer la siguiente receta y ya está. Aquí entre los vapores del puyastre me hallo... Madre mía, bastante excitado y no es para menos. Mirad qué aspecto tiene esto, ya se está tostando. Muy bien, maravilloso. Huele que alimenta. A ver, esta receta la podéis hacer con un pollito blanco. Lleva especias, lleva muchos sabores y le vas a dar vida. Pero como siempre digo, usa una buena carne y tendrás al final un resultado mil veces mejor. Mirad, esto es razzelhanut. Que si queréis tiraros el moco, pues es una palabra perfecta para pronunciar así como si fueses del mismo marrakech. Es una mezcla de especias. En cada puesto de especias de cada mercado del mundo árabe vas a encontrar una mezcla diferente. No hay dos razzelhanut iguales. ¿Por qué? Porque más o menos en eso está el encanto de razzelhanut, que es lo mejor de cada tienda. Eso significa razzelhanut. Aunque sea difícil de creer, eso significa. Y entonces, pues en cada tienda le ponen lo que ellos creen que es mejor. Sí que hay especias muy comunes, muy recurrentes, como el azafrán molido, como la canela, como el clavo, que es precisamente lo que más abunda en este que estoy usando yo. Y que huele, que alimenta, como en algunos tiene un toquecito picante, un poco de chile, aunque no es una especie que tenga que ser picante. O por lo menos yo nunca la he probado picante. El caso es que lo mejor que podéis hacer es, si tenéis la suerte de viajar, comprar botecitos ahí donde vayáis, compradlos. Y si tenéis la suerte de tener amigos que viajen, que eso también mola mucho, encargádselos. Y de esa forma vais a tener tres o cuatro diferentes que os pueden valer para unas cosas u otras o que os gusten más unos que otros, que es lo normal. Este ya os digo que nada más echarlo predomina el clavo. Especia que a mí me flipa, con lo cual este razzelhanut me gusta más que otros que he probado. Vale, tenemos el pollico, hemos echado, dejamos que se impregne todo, el aceite también y ahora volcamos. Acá, madre mía, qué perfume. Y esto ya lo tenemos listo. Aparcamos el pollo por aquí a la espera de que los vegetales se caramelicen. Limpiamos un poquico, que hay que ser escoscados, que si no al final la cocina acaba esto, que no hay quien maneje la situación. Entonces, mientras esté manejable, y para eso hay que pasar la valleta cada poco, ponemos por aquí, ajo. Ahora ya vamos a subir el ritmo de la receta. Ajo, dejamos que baile el ajo. Ponemos encima la cebolleta, cortada en juliana finita. En el corte que os salga, pero si puede ser en juliana finita, mucho mejor. A continuación, pimiento verde, completamente opcional, he dicho, pero a mí me gusta mucho en exceso frítico pimiento verde. Le pega mucho el pimiento a esta receta. Luego emplearemos más pimiento, por cierto, para la siguiente. Además, ahora le vamos a poner, fijaos, aceitunas negras en peltre del Bajo Aragón. Aquí jugamos con ventaja. Vamos a ponerles la mitad y la otra mitad las dejamos para ponerlas en crudo, porque cambia una barbaridad el sabor de las aceitunas cocinadas a las crudas. Un golpecito de sal para ayudar a que sude. Pasas. Almendra marcona cruda. Por aquí tenemos la hojita de laurel, que se me ha caído, pero sigue valiendo. Y vamos dándome negritos. Muy bien. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues recurrir una vez más a la carameliza asado. ¿Cómo vamos a acelerar el proceso? Pues como siempre, Iranzo, como siempre. Me voy a preguntar, tengo yo también. Vamos a ponerle, mira, aquí en este cuenco mejor. Un poquito de agua. Cocemos. Y luego caramelizamos, ¿vale? Y así aceleramos el proceso. Esto por acá. Me han dejado aquí dos faenas. Una de ellas bastante ingrata. Tenemos los orejones, que son muy grandes. Entonces lo que vamos a hacer con ellos es cortarlos más o menos en cuatro, tal que así. Sí, porque son grandecicos. Orejones de albarico, ¿qué? ¿Hace cuánto que no coméis? Pues son muy erbicos, ¿eh? Sobre todo para guisotes van muy bien. Así a palo seco, igual no. Y por aquí tenemos pistachos. No es lo que más feliz me haga, pero oye, nos relajamos y a pelar pistachos. No tengáis la tentación de hacerlo con los dientes, que mira lo que me pasó antes. Fue con un pistacho. Así fue. El olor que sale de esta cazuela es indescriptible, así os lo digo. Y además es un olor de estos que te llevan a otro sitio. Hace el efecto ratatouille. Ponemos un poquito de ras al hanud. ¿Por qué? Porque me lleva a otro sitio, ¿no? Porque ponemos ras al hanud. Ras al hanud ponemos porque le quiero dar saborcito a las verduras también. Bueno, el olor que sale me lleva a otro sitio porque me lleva directamente a la recta de Belchite. No sé si habéis pasado por ahí, seguro que sí, alguna vez, ¿no? Bueno, sobre todo en la temporadica que estamos ahora ya de recogida de la aceituna y de molienda. Huele, pues huele al lorujo de la aceituna. Huele a la prensa. Huele a, pues eso, aceite recién prensado. Y exactamente a eso me huelen las empeltres cuando tocan el calorcito. Huele a la carretera de Belchite. O sea, la recta esa que hay kilométrica, que es una de las rectas más largas que hay de las carreteras nacionales, pues a esa me huele. Mirad, por aquí. Recuperamos el pollo y todos sus jugos. Sería un pecadito desperdiciar, y así lo voy a hacer, alguna gota de este maravilloso néctar de dioses. Qué bonita expresión. Rascamos ahí. Ven, lo tenemos. Vamos a ponerle también, ahora sí, los orejones, los pistachos, que he pelado yo mismo con el sudor de mi frente. Como me gusta hacer el drama de una tontada. Es divertido. Meneamos un poquito. Integramos. Vale, listo. Y a continuación, el pistacho que se me había olvidado, y vamos a fabricarnos nuestro tajín, amigos. ¿Quién no tiene un tajín en casa? Muy sencillo. Una vez que has puesto el líquido, recordad que esto ya lleva la sal que le hace falta. Afinaremos de pimienta si fuese necesario. Y con papel de horno, simplemente con papel de horno. Ponemos por acá. Cogemos la tapadera. Y hacemos esto. Ahí está. Y sellamos bien. Vais a ver que pasa una cosa. Cuando esto vaya cociendo a fuego medio, va a empezar a combarse el papel de dentro. Y va a impedir que se salga ni una sola gota del vapor que sale del polio. Vuelve a caer y vuelve a cocinarlo. Y así los sabores no se escapan. Se quedan todos ahí dentro. Para nosotros. Acercaos. Mirad que auténtica maravilla. El pollo se despega del hueso. La salsa no la vamos ni a espesar. Se ha trabado ligeramente. Así que con eso nos vale. Preparad una barra de pan porque os va a hacer falta. Palabrita de la pera limonera. Vamos a emplatar. Vamos a darle caña a esto. Vamos a poner una fuentecita cookie. Y vamos a poner una ración generosa de pollo. Muy bien. Estos guisotes son maravillosos. De verdad es que lo único que hace falta es ser previsor. No llevan curro. Lo único que hace falta es acordarte si puede ser el día de antes mejor. Porque la verdad es que estos guisos al día de reposo, 24 horitas que los hayas hecho, saben el doble. Los sabores se asientan y es todo mucho mejor. Así que si te acuerdas de hacerlo el día de antes, el disfrute va a ser doble. Pero vamos, que si no, también vas a disfrutar. Garantizado. Ponemos abundante pollo. Que caiga un poquito de cada pieza. Con más hueso, con más chicha, muslo, pechuga más secota. Aunque aquí no importa con toda esta salsa. Y estoy ya teniendo problemas para hablar. Siempre el termómetro de la pera limonera es ese. Cuando yo empiezo a salivar y ya me cuesta mucho hablar, hay un buen plato delante. A ver, un plato que me apetece comer en este momento. Ponemos las aceitunas negras en crudo, que saben completamente diferentes. El tallo de las cebolletas que habíamos picado. Lo picamos bien finito y repartimos por encima. Y también tengo un toque muy moruno y que a mí me encanta. Y son hojitas de menta. Brotes que le dan un saborazo. Refrescan y acompañan a un plato, sí, sí, salado. Pero es que le va de maravilla a la menta. Acostumbrados a poner menta en los guisotes. Vais a alucinar lo bien que le sienta. Cocinada o cruda. Y ahí lo tenemos. ¿Ponemos algo para terminar? A mí me pide el cuerpo. Un poquito más de pimienta negra. Sí, sí. Y ahora sí que sí. Lo tenemos listo. Pollo estilo moruno. Lleva muchas especias. Lleva frutos secos, frutas secas, aceitunas. Y una salsa inolvidable.